A ver, lindas guapas... A ver, ¿este qué pedo? ¿Este qué pedo? No, lo saqué en Vibro Ni... Ni... A ver, ¿esta carrera qué pedo? No veo nada de cosas raras Stranger Dicks, Stranger Dicks Cosas extrañas Amiga, ¿vos ves algo extraño? No... Algo raro... Ah, ya empiezo a ver cosas extrañas Ah, sí, qué extraño A ver... Aquí, ¿qué pedo? Hermana Dolores ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Holy shit! ¡No! No... No lo pases Amiga... Amiga, y más vale que lo pases porque el punto está lejísimo ¡Humos! ¡Oh, Dios mío! O sea, tienes que pasarlo muy a huevo así sin parar porque el punto está bien largo No puede ser... No puede ser... No puede ser... No puede ser... ¡Chingada madre! No... ¿Cogiste el punto? No... ¿Tú sí? De ahí sí... No, mamá... ¿Te dije que está largo y no pillas el punto? No... ¡Oh! No, pues ya me he quedado aquí para siempre ¿Para siempre? A ver... No, te estoy diciendo que para siempre... No... No... Dios, lo tengo que pasar... No... No... ¿Cómo es esto posible? Ahí están, hemos pasado, hermanas guapas Ay, por fin, coño Hermana, ¿por qué te atreviste? Ay, no Ay, por fin, no mames, güey ¿Pasaste ahí? Sí ¿Pero qué parte? Pues, yo pasé el wire, pero ¿Dónde te caíste, ya la pasaste de ahí? No, ya, yo estoy en la segunda vuelta Hermana, ¿cómo te atreves? Hermana, no te atrevas Hermana, ¿qué atrevida eres? Así es, y yo también, ¿no? Qué atrevida eres, y mañosa Ay, no ¿Qué pasó? No, casi me mató O sea, que el punto está lejísimo No, no, no No, mamá No, mamá No, mamá No Ay, hermano Pero ¿Qué me estás contando? Que el punto está lejísimo Me fui chingada Y pasamos guapas hermosas Las amo, ¿vale? ¡LAS AMO! Pensé que iba a estar más difícil Pero... ¿Dónde está la más guapa? Ahí va la más guapa De Torrillo en Coahuila Y se lo pasó la más guapa De Torrillo en Coahuila ¡Coahuila! Dios mío Madre mía Madre mía de la que se está liando esto ¿Para qué sirve el... JP Dios mío Nos vidrios Adiós Gracias.